así es bueno paisanos yo estoy regresando nuevamente hoy es jueves 14 de mayo jueves 14 de mayo estoy en Xúchil, Durango estoy con la familia de Fenaíto con Fenaíto estoy con la familia comparta nuestro canal de Youtube Santiago Ramos, saludo con cariño y aprecio a todos los youtuberos que nos siguen gracias a Dios ya somos 70 mil ya somos 70 mil seguidores de Youtube mira ahí va mi Toretto ahí va Toretto ahí va Toretto, paisanos el tema es en esta transmisión el cuarto de Fenaíto Fenaíto ha solicitado su cuarto y el cuarto va a servir también para todas las niñas ni para la mamá ni para el papá va a servir para las niñas ya se les dio su torta se les bajó todo su mandado se les bajó este botezote grandotote del mejor plástico 350 litros le caben para que tengan su agua y no haya pretexto para que no laven a los niños me acompaña mi hija Mali, mi yerno Pedro mi hija Annalit Annalit, gobiérnate mi sobrina Fernanda Fernanda y la reina de las abejas ¿dónde está la reina de las abejas? ahí anda ahí anda la reina de las abejas mírla allá va ahí viene y Toretta ella anda comiendo moras mírla mírla posando para la cámara bueno paisanos faltaron los juguetes ahí vienen ¿dónde están los juguetes Mali? ¿no venían juguetes en la bolsa? pura ropa ¿seguros? chequenme el dato faltaron los juguetes bueno para los que faltaron los juguetes les encargo para que cooperen para traerles juguetes también bueno paisanos el cuarto cuesta la mínima cantidad de cuatro un cuarto de cuatro por cuatro el cuarto está más grande que este cuatro por cuatro el cuarto que se le piensa hacer a Fenaíto si ustedes lo autorizan porque si ustedes no autorizan esto no se hace nada yo lo estoy metiendo a consideración de todos ustedes paisanos señora ¿qué opina usted que se le que Dios nos permita y se le haga su cuarto a Fenaíto ¿sí qué? ¿eh? si quiere que se le haga o no se le haga sí que así nos ayude ándele dígame brendita ¿quieres un cuarto para que te quedes ahí también con Fenaíto? ¿sí? ay qué hermosa yo quiero una para mí sola ¡mande! a ver mija ¿qué? que ella quiere una para ella sola ¿sí? ay qué hermosa ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres madre? dile qué quieres ¿qué quieres? a ver ya le ganó el rancho esa hermosura dile qué quieres para traértelo que ella quiere uno de esos ¿ella quiere una carriola? no un bebé a un pelón con su teta a ver dime mija ¿con su qué? tu teta ¿y qué más? ¿y una blusa? y su blusa ¿un qué? una ropa rosa pardo saludos que tengan mucho estoy estoy sí paisanos ¿quién está para ir? paisanos yo sí los voy a pedir de favor quien esté de acuerdo en que se le haga el cuarto y que van a apoyar por favor que lo hagan no nada más luego por quedar bien digan si vamos a aportar y al último vamos a quedar nosotros embarcados y al último hasta embarazados salimos yo les pido con todo respeto paisanos este que sea cierto luego que digan sí Chago o luego díganme ahorita ¿sabes qué Chago? no le entramos ahorita está la cosa está a café y yo entiendo así es Pati Amador así está usted en todo está usted pero hay muchos factores aquí hay muchos factores mi Pati la pobreza muchos factores que se conjugan luego no tener que comer muchos factores que se conjugan los niños Fenaíto anda trabajando en el basurero para sacar para ayudar para el sustento del hogar les digo Fenaíto es hijo es hijo del primer esposo de la señora y la niña y ella más grande ¿verdad que sí? Fenaíto y ella son hijos de su primer esposo de la señora son muchos factores que se conjugan este yo por eso don José Saucedo yo sé que me respaldan el cuarto cuesta paisanos la mínima la mínima y despreciable cantidad de que se los digo y les voy a decir de qué consiste a ver quién me ayuda el cuarto va a llevar es un cuarto trazos nivelación cadena de desplante firme muro ahí está mire ahí está todo el cuarto sale en 78 mil pesos y me lo están haciendo barato es firme muro castillos cadena de cerramiento loza es de de loza acabado fino el enjarre pintura puertas metálicas ventanas tres salidas eléctricas o sea tres apagadores con contactos dos contactos y una lámpara el cuarto de 4x4 total 16 metros cuadrados incluye mano de obra y todo el material aquí está ustedes díganme 78 mil pesos ustedes paisanos que saben de la construcción esto sale el cuarto completito nada más para que llegue y se meta fenaíto y sus hermanas el papá ni la mamá no las cosas claras son para los niños si ustedes quieren apostar hasta noble causa al 4 díganles cómo se mandan los whatsapp porque yo también no sé no me preguntan y pues salgo igual yo manos unidas que opinan toda la gente de noble y buen corazón díganme que opinan el precio ustedes paisanos yo lo pongo a consideración de ustedes yo pues no sé de construcción para agregar al whatsapp se marca 01150 a ver díganlo para poder mandar whatsapp de estados unidos primero se pone 011-521 y luego ya se marca el 433-100 cuál es su número 103-36-30 y el 103-36-30 bueno se lo repito nuevamente se marca 011-521-433-103-30 y 36-30 anda peter así es que paisanos ustedes díganmelo amadeo oronia saludotes díganmelo yo lo digo paisanos con todo respeto ustedes bien saben que son ustedes quien apoyan chago ramos no pone nada pero si el cuarto cuesta y me lo están haciendo barato ustedes que saben de la construcción me lo ponen en 78 mil pesos y aquí me mandan todas las especificaciones es quien hizo el cuarto allá el niño en allá por jiménez es el mismo constructor yo necesito traer un constructor que sea calificado no necesito necesito traer cualquier persona porque hasta me fregarían con el dinero y me sentiría yo más mal como ven paisanos que opinan su cuarto se lo haríamos en que parte señora si se hiciera el cuarto donde para Fernadito para para a ver venga dígame señora donde le van donde le van a dar a Fernadito para que si los paisanos aprueban a mi a mi uno tu que madrecita un ese a mi uno ahí ese Luis Mena no cual triste donde señora aquí todo ese calichento bueno pues acá se le estaría haciendo su cuarto le digo y el cuarto ya estaría nada más para que se metiera Fernadito y sus hermanitas porque pues cabrían más aquí se estaría construyendo el cuarto de Fernadito que opinan ustedes que opinan dice Chago yo soy Chago yo soy Chito González de Súchil Durango cuando les pongan los postes de luz yo me comprometo a instalar la luz en su cuarto sin cobrar nada nada más dice que arrimen el material mejor le pediría que me si con lo de la luz mi Chito el constructor va a poner todo lo que es la instalación porque si no pues él ya tiene que dejar hasta ya con el foco prendido si también le metemos lo de la luz pero aquí aquí la señora señora usted se compromete darle aquí a Fernadito para su cuarto aquí es de ustedes para allá de quién es para allá de mi suegro para allá es de su suegro entonces señora le voy a pedir de favor que se ponga usted y su esposo si ustedes así lo quieren a limpiar todo esto como ve si si se compromete si le gusta la idea si porque no no es que yo le pregunto a usted o sea pues usted la usted la mera buena si agustín vázquez dice yo estoy listo angie morán gracias yo sé paisanos yo por eso yo lo meto a consideración de ustedes paisanos porque yo si la neta sin ustedes yo no hago nada yo para que les miento pero ustedes que me han dicho yo hago su cuarto de fenaíto muchos nos identificamos con fenaíto nos ha robado el corazón a muchos ahorita anda trabajando cuánto se ganó el otro día a fenaíto pues yo fue un sombrero que le venden como 30 pesos 30 y a usted le dio 15 pesos y a sus hermanitas 5 cada quien a 5 5 5 a brenda y 5 a lupita y a la reina otro 5 y él se quedó sin nada no si me dio 10 pesos y se los guardé y cuando vino me dijo pues déjeme para ir a comprar le dije pues ahí está su dinero muy contento muy contento anda contento porque quiere que se le haga su cuarto si también que le dijo ojalá que los señores de allá de Estados Unidos que me ayuden que me hagan mi cuarto que ya quiero ya quiero estar solo ya quiero estar separado digo si mi hijo primeramente Dios que le ayude ándele pues ahí está señor usted yo no sé cómo se llama usted Pacabala por Yolanda ay Yolanda Angie Morán si alguien quisiera adoptar a Fernandito usted se lo daría señora no 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 pues es mi único hijo y si es el único y en donde quiera que andan atrás de mí por eso no no lo voy a dar don cuídelo mucho señora es que digo son mis mi niño yo los quiero mucho si y por eso lo mandó sin desayunar no pero es que temprano no quieren almorzar ni a veces si me levanto a veces si les doy así no me dejan a veces toda la comida y le digo no mi hijo es que almorz ni así y ahora como ahora se los están llevando a almorzar al día porque vienen por ahí y se lo llevan a almorzar y él no pero ayer vino a la cínica le dije mire uno sí le tiene comida pero pues uno les hace y no quieren almorzar temprano está bien temprano mire los paisanos están diciendo señora aquí están poniendo que usted tiene que tener todo esto bien limpio que quieren que se ponga las pilas le molesta a usted que le digan eso a los paisanos no que tenga bien limpio que bañe a los niños por eso es aquel bote grandotote le cabe muchísima agua para que tenga agua y no sea el pretexto como ve si a usted le molesta usted dígame señora créame lo que pues nosotros nos retiramos porque hay mucha gente que nos necesita mucha gente como usted no tiene idea ya los andamos moviendo nos están viendo y si le dije ayer que vino licenciado le dije así como quiere ver a los niños bañados le dije pues acomodame el agua le dije pues que uno sin agua no hace nada le dije vino el licenciado porque platíqueme te dije que me escondías algo mija ya ves como soy de mula porque mija se me salieron temprano se te salieron temprano los niños ellos se duermen más los primeros que uno ajá y los le amagruzó esa vez y no ya los agarraron los delví y le digo que traigan hambre le dijo aquí había frijoles pero tú estabas dormida mija y tus niños tenían hambre levantaron temprano pero temprano no comen es lo que le digo lo que pasa es que les gusta andar en la calle es lo que tienen porque traeba Lupita y Brenda y yo le dije y si me fui a buscar los corrales me fui en la bicis y dije a ver no me lo sé porque a veces te voy para allá con un amigo pero no no he venido ni aquí dijo no no he venido dice la gente que se compromete en ayudarle para comprar su despensa señora a lo mejor se va a molestar por lo que se lo voy a decir y se lo voy a decir en términos que usted y yo nos entendamos mija que te pongas las pilas que los traigas limpios te cuesta mucho no quieres mucho a tus hijos si te ha faltado que comer de ahora que estamos aquí ahorita que estamos todos no gracias entonces si nosotros quieres que estemos aquí constantemente tu debes de corresponder al menos mija con traer a tus hijos limpios venimos y siempre lo mismo discúlpame te trajimos escobas jabón te hemos traído bastante lo estas vendiendo que le haces ahí esta no no lo vendo o no lo usas porque se te acaba mija o que dígame cuando puedo lavar unas en la noche a las 12 de la noche si es cuando lavo uno si pues si se cambian y todo porque no le pusiste a fernandito una torta para que se la lleve allá en el basuro allá en el mendigo basudero que crees que va a almorzar ese niño te lo pregunto a ti como madre que sientes tu estar aquí como madre aquí en la sombrita sentada ahí en una piedra y tu hijo allá en el sol que no hay ni una sombra tampoco no se te atraganta aquí la comida imposible tratar mi almuerzo por lo menos y tu crees que tu hijo como ande mija pues con hambre tu crees que eso es justo no estas mala mija te baja la presión o no que tienes que tienes mija nada consumes vino no no consumes alguna droga mija no no nada mija acá estoy porque me esquiva la vista porque mija que pasa platícame te dije que me ocultabas algo ¿eh? ¿peleas con tu marido mija? no mija ¿qué pasa? ¿vas a cuidar a tus hijos? sí ¿qué piensas? que a mí no me duele y a finalito pongo tengo poco tiempo de conocerlo ¿a poco piensas que no me duele que ande ese niño allá en el sol sin almorzar que tú dijiste con un vaso de café nos duele también a nosotros por eso estamos aquí mija ¿eh? al menos unos tacos de frijoles de loya así bailones les hubieras echado no seas ingrata no, pues las tortillas las agarramos hasta las 10 a las 10 a las 10 mija pero cómpralas de un día antes un pan virote no seas ingrata madre ¿y si no hay dinero cómo? entonces ¿tu esposo cuánto gana mija? no, pues él no sé cuánto gana no sé cuánto gana mire mija yo no soy quien para juzgarla créanme lo que nunca lo voy a hacer ya te bajó la presión le traigo una coquita estás nerviosa bueno te comprometes a a charles lonche a Fenaíto es tu único hijo varón y ese niño nos dio una clase de humildad a todos como tú no tienes una idea tienes un hijo que vale oro y si el DIF te trae es por algo mija y más ya están todos los paisanos aquí mira y no es uno ni dos te imaginas tú ya estás en los ojos del mundo mija te comprometes al menos tenerles limpio darles sus frijolitos te trajimos huevo y así vamos a venir constantemente los paisanos no Agustín no sé mi hijo pues tienes problemas mija dime te están me están preguntando los paisanos pues yo no sé qué decirles no no tengo no tienes problemas pues sí no sé qué le pase este no sufres de alguna enfermedad mija no no usted sabe mi reina usted sabe usted nomás si le digo siéntase respaldada siéntase respaldada por todos los paisanos pero también ayúdanos con tus hijos te lo pido encarecidamente si y yo paisanos yo les pido humildemente y que nos ayuden paisanos para hacerle su cuartito afenadito y a sus hermanitas este pues sí sí es cierto la señora mire paisanos yo les digo se conjugan muchas cosas este el abandono de los padres a lo mejor en su primer matrimonio era golpeada no te golpeaba tu primer matrimonio si da pues vean nada más ahí de ahí se desencadena todo paisanos yo no soy quien lo vuelvo a reiterar yo no soy quien para juzgar a nadie sería malo de mi parte juzgar a alguien pero aquí hay muchas cosas aquí hace falta también un psicólogo un psicólogo que nos ayude pero eso también ya le pertenece al DIF no le vamos a quitar también su trabajo al DIF que lo tienen que desarrollar ya vinieron a verle lo del agua que bueno que estemos moviéndolos este la diputada Nance la de nombre de Dios no respondió al llamado yo se los hago saber para que puedan oye chago la diputada no respondió al llamado Nancy como se apelan Nancy Velázquez Nancy Vázquez por ahí no respondió si tienen que pues si solamente los psicólogos si hay muchas cosas paisanos ustedes lo están viendo paisanos estamos solicitando necesitan terapia todos los niños usted los está viendo yo le paso la imagen como es cruda es una realidad yo más adentro no me quiero meter porque hay más gente que necesita y también necesitamos dejarle su espacio a la gente del DIF que manden su trabajadora social que manden sus psicólogos que hablen con ellos que no los hagan más matreros porque el hambre nos hace hacer muchas cosas paisanos depresiones no hay trabajo ver que los niños tienen hambre que piden y que no hay todos fuimos niños y todos tuvimos hambre y yo me identifico con Fenaíto muchos se identifican con Fenaíto yo por eso vine a que ustedes me mandan y ve Chaco y ve y ve y ve aquí estoy y yo ya entregué el frijol ya entregamos ropa ya entregamos huarache ya entregamos fruta de todo de todo se entregó de todo mandado para más de 15 días eso si se lo digo ahí está le trajimos leche de la buena que no necesita refrigerador este pero que te dijeron los del agua mija que iban a ver iban a ver que mija no han venido hay que estar al pendiente aquí con los del agua los de la luz quedan lejos los postes los de la luz lo iban que iban a agarrar de por allá se ocupaban dos porque si lo agarran de acá se llevan más postes son como tres postes si lo agarran de allá mija pero se avienta el tirón de ese poste y ese poste está cerquita mija para que le avienten su luz y ya no hubieran viendo otro que está allá por abajo allá vinieron los de la luz también la síndica de allá ponen un poste en la esquina y el otro ponen acá van a hacer los postes pues lo podemos poner mire mi bella todos paisanos helio saucedo me da gusto saludarlo helio saucedo al abuelo saucedo a la huera saucedo me da gusto saludarlos tenía rato que no los miraba a todos paisanos mire paisanos yo les voy a hablar claro esta es la pobreza este es el abandono en que está mi México me dueles México me dueles hay mucha pobreza y ustedes paisanos ustedes se identifican yo me identifico por eso estoy aquí ese niño nos ha robado el corazón ese niño nos ha enseñado muchas cosas nos dio unas cátedras de humildad de darle a su madre porque hoy muchos ganamos y no nos acordamos que tenemos madre y yo les paso aquí ustedes me dijeron ve y investiga lo del cuarto ya les puede me lo están dejando barato en 78 mil pesos ya investigue lleva losa lleva enjarres lleva su piso pulido todo nada más para que lleguen y se metan paisanos el niño vale oro mi Agustín Vázquez muchos nos identificamos vean ahorita donde anda el calor está plomo está el calor fuerte y solamente trae un vaso de café en su estómago y a lo mejor hasta sin azúcar así es que pues así está ya les trajimos tortas les trajimos ustedes ya lo vieron yo no puedo engañar lo que ustedes mandan aquí se entrega pero me duele no sabe cuánto ver este chisco tanta pobreza que hay yo nací en un y crecí en rancho pero nunca en esa pobreza la pobreza no tiene que ver nada con la suciedad estoy de acuerdo con usted mi Margarita con todos ustedes sus buenos o malos comentarios estoy de acuerdo con ustedes no tengo nada que discutir nada porque lo he dicho y vea yo traigo a todo mi equipo mis niñas mis nietas mis sobrinas mi yerno a todos para que convivan y vean y se humanicen miren sensibilicen miren la reina de las abejas mirenla ahí está la reina de las abejas con mi hija Mali mirenla mirenla comiendo moras miren mirenla mirenla veanla ella comiendo moras están emocionados viendo caricaturas están viendo caricaturas dejen que tengamos luz les voy a traer una tele grandota eh para que vean las caricaturas sale Brenda Brenda ahora que tengan luz les voy a traer una tele grandota eh si te gustaría si orale pues así está paisanos así está es triste feo cortez es triste en realidad dice porque así andaba yo en el rancho guillermo barretero pues así está voy a entrar aquí que señora mire ahí está el frijol costal de frijol huevos ya lo está usted viendo ahí está gracias a la familia velazquez allá del barrio el peñasco que donaron esto vámonos porque tengo mucho que hacer voy a entregar más despensas en súchil voy a la michilía helio saucedo no ustedes son paisanos yo reconozco su trabajo señora señora esta es la cocina esta es la cocina esta es la cocina vea el techo el lule colgando un saludo hasta Tlaxcala si vea esta es la cocina estoy aquí y entro agachado entro en culequillas vea entro en culequillas estoy entrando culequillas este es el 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 la como se llama gabinete un piso que no tiene tierra cuando hubo programas de enjarrado y de y de piso firme hubo no tienen ay dios mio que les que les puedo decir yo que les puedo decir donde la señora vámonos y mi parrandera de corazón solo para ti paisanos vámonos este el cuarto cuesta setenta y ocho mil pesos quien quiera aportar díganme manifiestenlo ahorita paisanos que estamos todos en la foto miren va la foto va la foto las niñas vámonos ahí va la reina de las abejas fórmate foto 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 ahí está toretto sacando fotos mirenla mirenla la reina de las abejas mirenla está comiendo moras mirenla a ver a ver eso whisky ahí está toretto maria barraza dios mío que tristeza sin ofender depresión arcelia lueva los paisanos ustedes me dicen este angie quien quiera ayudarme a poner como se pone un whatsapp ya les dije cuanto cuesta el cuarto tu que opinas hermano para mi es importante tu opinión eres su cuñado de ella es tu hermano el esposo de ella que opinas de todo esto que se ha dado no pues está muy bien eso oiga crees que la estamos regando no cuando regamos oiga está muy bien hecho crees que exigimos mucho tu en decirle señora los limpienles bañenlos no está bien eso oiga que si debe tener limpio porque aquí está comiendo a sus niños de ella y la limpieza pues ya se viene hasta para comer ¿qué darías tú por tener a tus hijos así tú te casaste no Simón yo tengo toda mi familia tienes tu familia ¿qué darías por tener así contigo? no pues muchas cosas soy gata y muchas cosas por ella los yogur bajen los yogur abuelito es su hijo es su hijo el papá el esposo de la señora ¿qué opina usted? dígame abuelito usted con la sabiduría que usted tiene estamos exigiendo mucho ¿usted cree que estemos exigiendo mucho? dígamelo no, no señor ¿la estamos regando? no, no señor en decirle que tenga limpio no, no señor que baña a las niñas es mucho no, no señor todos los días los bañan las tardes nomás ¿y está? ahí los baña todos los días las tardes porque nos están llevando a almorzar al día que le mande de su lonche a Fernandito a su hijo al basurero ¿verdad que es justo? sí le voy a traer un andador de esos que se agarra con las dos manos sí señor para que ya deje el bastón ya con su andador con sus dos manos para que camine bien abuelito ¿cómo ve? está bien vámonos 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 bueno paisanos yo voy voy a entregar voy a llevar un regalo antes de que se me haga tarde voy allá por el pilancón voy a cerrar este transmisión paisanos yo se los dejo a ustedes el cuarto cuesta 78 mil pesos de Fernandito terminado se cayó la reina de las abejas se la partió ahí están todos los yogures aquí se los dejamos para que se los dejo a ver denle una a mi abuelito a bigotes el abuelito su yogur grande ya traen todas su yogur ¿verdad? a ver ¿traen yogures todas? sí a ver ¿dónde está? mija ¿tienes tu yogur? sí eso tú lisa ya vamos ¿tienes tu yogur? entonces no déjale el de Fernandito mija eso para mallita para mallita para Fernandito no gracias un gran no hay eso para Fernandito sale mija se los dan lisa vámonos adiós lisa adiós hermosa ay qué hermosa nos vemos reina tú es reina ¿cómo te llamas? Lupita adiós Brenda adiós mija eso señora ya nos vamos Dios le bendiga aguas con el perro que les daba aquí con las tortas bueno denle un yogur acá a mi tío allá acá a él denle un yogur acá a él dénselo vámonos dale dale a tu tío ahí está compadre nos estamos viendo Dios me los bendiga bueno paisanos yo ya me fui voy a entregar despensas voy a llevar un pastel y llevo también un arreglo de flores allá una señora que va a cumplir años cuídense mucho voy a la sierra voy a la michilía señora Dios me la bendiga le encargo eso no madrecita subote arrímeselo para allá mi buen pit allá don José Saucedo pues sí pero pues ya vieron ahí está paisanos ya me fui buen día déjenle llego hasta luego vamos a ver vamos a ver